Yo, Armando Galindo, melodías con estilo Hip Hop Colima 2018 Esto es así Ah, 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 ah Hip Hop en las tarimas, igual que en nuestras esquinas Subiendo hasta la cima, soltando un chingo de rimas Y si no trae el flow que yo traigo, dígame perro para que se rima Que retumbe la bocina, ya llegué tumbando la clasa El flow que no les da chance, junto con la boca que no se cansa Órale pues, sabe que trae esa güey, con este vato que está zapado de la nuez Y si lo quiere intentar otra vez, cáigale pues Para que guache, como está el pedo por estos lados Y de paso pues lo dejo noqueado, con este ritmo que traigo pesado Voy para arriba y ya voy bien cinchado, desde hace tiempo nadie me ha parado Este es el estilo de vida que llevo, perdona jefita, por lo que ha pasado No he vuelto a toca pues ya le he cagado Y no me arrepiento pues he disfrutado De esta vida, no me he cansado Y hasta que muera, está derrapeando Siempre sonriente, nada de amargado Y así sonriente Siempre hay que tener la mirada al frente Disfrutando de la vida Porque no es para siempre Pisotear a los rivales, ya si su costumbre entiende Y así sonriente Siempre hay que tener la mirada al frente Disfrutando de la vida Porque no es para siempre pisotear a los rivales, ya si su costumbre entiende Entiende Que a las malas me di cuenta que siempre hay que estar alerta Hasta de tus propios parientes antes de darte la vuelta Falta mucho para llegar a la meta Los versos en la libreta siempre te dirán la neta Neta La rima de banqueta y el bolígrafo redacta Las frases que acabarán a los puñetas Checa La rima pesa y para mi tu no eres pieza Soy el basto que mira hacia arriba Sin importar lo que el abuela piensa, árbol torcido jamás se endereza Y fui para esto no ocupo cabeza Así de fácil pues nada me cuesta, hacelo rápido lento Tú sabes que esto no es cuento Y la raza lo sabe, respeto el respeto Cantando, rifando, pura rima chida son las que le meto Lo lamento, sé que es mucho para tu corto talento Tome asiento, si le falta flow le rento, estense atentos Yo voy para arriba, colima yo represento Y así sonriente Siempre hay que tener la mirada al frente Disfrutando de la vida porque no es para siempre Pisotear a los rivales y así su costumbre entiende Y así sonriente Siempre hay que tener la mirada al frente Disfrutando de la vida porque no es para siempre Pisotear a los rivales y así su costumbre entiende Hacia la cima ACK Records